Hola, ¿qué tal? Bueno, me gustaría seguir conversando con ustedes acerca de lo que desarrollamos en el vídeo anterior sobre la compleja tarea del maestro de apoyo y del equipo interdisciplinario que trabaja conjuntamente con el maestro o la maestra de apoyo cuando realiza una inclusión de un niño o una niña en una escuela. Hoy quisiera referirme a un aspecto un poquito más específico de las distintas variables que estuvimos conversando y trabajando anteriormente. Para ello quisiera tomar un concepto que es de Elisa Rojas. Ella es una persona con una condición de discapacidad, pero francochilena, radicada en Francia desde muy pequeña y que actualmente ella ha terminado sus estudios ya hace un tiempo de abogacía, entonces se dedica a todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad, pero particularmente ha desarrollado algunos conceptos que me parecen sumamente interesantes. Entre ellos quisiera tomar hoy el concepto de capacitismo. ¿Qué dice ella acerca de qué es el capacitismo? Justamente, si lo pensamos en relación a la discapacidad, muchas veces pensada como alguien que tiene dificultades, ella dice que el capacitismo tiene que ver con esto, con la mirada que las personas, que la sociedad tiene acerca de las personas con discapacidad. Ella cuenta en primera persona cuáles fueron sus sensaciones a lo largo de los años y sobre todo en su recorrido en los niveles inicial, primario, secundario y también universitario. Si bien estamos hablando de hace unos 20, 25 años atrás, ella por su discapacidad motora principalmente, encontró muchas barreras y obstáculos en relación a todo lo edilicio y también en el uso de las tecnologías que a medida que fue pasando el tiempo ella fue adquiriendo, pero más en la universidad, que no estaban tan desarrollados en la época cuando ella era más niña o adolescente, entre muchas otras cosas. Sin embargo, ella pone el acento en lo que sentía afectivamente frente a las miradas de sus compañeros y por eso desarrolla el concepto de capacitismo. Ella lo que sentía desde muy pequeña y sobre todo cuando ingresa más a la escuela de nivel primario, era la mirada de sus compañeros y también de la escuela, de sus maestros y maestras, de qué era capaz. De qué era capaz esta niña con tantas dificultades, con tantas dificultades motrices, dificultades para escribir. No presentaba dificultades para la expresión del lenguaje y tampoco a nivel de su inteligencia. Sin embargo, estas otras barreras u obstáculos impedían que ella se pudiera expresar y desarrollar de manera más adecuada sus posibilidades. Ella dice que esto la afectó a nivel emocional, es decir, que lo que ella sintió era que la escuela no estaba preparada para recibir a una niña con esta condición muy visible, muy notoria. Ella está en una silla de ruedas desde prácticamente muy, muy temprana edad. Más otras dificultades, lógicamente, que tiene en sus brazos, en las extremidades superiores y además por su tamaño muy pequeño. Entonces, había una doble mirada de qué es capaz y también la mirada de la lástima, ¿no? Qué lástima que le pasó esto, pobrecita, mire el aspecto que tiene. Recibía muchas burlas. La escuela entonces y los maestros y los propios alumnos no sabían muy bien cómo manejar esta situación. Ella lo que dice es que este capacitismo que todavía hasta el día de hoy sigue imperando mucho en las escuelas, y estamos hablando de un país donde ella está radicada como es Francia, estamos hablando de un país del primer mundo con mucho más desarrollo, dice que esto sigue estando presente en las escuelas. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien se ha avanzado mucho tecnológicamente, se ha avanzado mucho en diferentes conceptos y en diferentes formas de aprendizaje, no ha cambiado totalmente la concepción, es decir, que persiste, según ella, un modelo todavía de prescindencia, de manera bastante visible, y por otro lado, el modelo médico-biologicista, donde permanentemente, cuando ella tenía alguna dificultad, la referencia que hacían era que los que la atendían por fuera de la escuela trataran de resolver estas dificultades. Entonces, si pensamos este concepto, que tal vez otros autores lo hayan desarrollado con nombres diferentes, no es que sea algo nuevo, lo interesante es la vivencia de una persona con la condición de discapacidad y que habla en primera persona acerca de lo que sintió a lo largo de todo su desarrollo escolar, tanto primario, secundario, como universitario, y lo que vive ella ahora en forma independiente, como adulta, con discapacidad, dentro de la sociedad. Lógicamente que acá nos encontramos con una persona que, además, actualmente, hace muy poquitito, acaba de escribir su primer novela, que ha tenido un éxito muy importante, pero ya viene escribiendo muchísimos artículos mucho más referidos al tema de la discapacidad, si bien su novela trata sobre el tema de la protagonista, es una persona que tiene una discapacidad. Pero dejaría de lado un poco la novela, aunque recomiendo la lectura de la misma, pero lo importante es pensar, en función de lo que veníamos desarrollando los otros días, cuál es el clima, entonces, escolar, el clima emocional, afectivo, que se encuentra un niño cuando entra a una escuela, y, particularmente, en esas horas que pasa dentro del aula. Ella dice que este capacitismo no solamente hacía referencia al currículo de la escuela y que todavía hay una incidencia bastante importante en cuál es el currículo y cómo se hacen las adaptaciones y cuáles son las evaluaciones, sino que a ella lo que más la afectó fue el clima emocional y afectivo, una mirada constante de ser diferente, y no solamente de ser diferente, sino de ser menos que los demás, tener que demostrar permanentemente que ella era capaz, que podía seguir un determinado ritmo, que podía pasar por los diferentes años, que podía llegar a recibirse y hasta ser una profesional dentro del área del derecho. Esto dice que la afectó directamente en lo que tiene que ver con su identidad y, particularmente, con cómo ella se percibía a sí misma y, en este sentido, su baja autoestima, sus sensaciones de angustia, de tristeza, de aislamiento, que al poder ir a darse cuenta de cada una de estas cosas y al poder participar de algunos, digamos, hechos que fueron cambiando a lo largo del tiempo y de asociaciones de personas con discapacidad, otra de las cosas que ella marca era sentirse muy sola en la escuela porque era una de las pocas personas con discapacidad dentro de todo el establecimiento. Hoy, por suerte, encontramos que en una misma escuela hay varios niños que a veces dentro de la escuela están realizando su adaptación o bien dentro de un aula más de un niño o una niña están haciendo una inclusión escolar. Esto permite entonces, sobre todo si la escuela tiene una población muy variada y esto es lo que recomendamos generalmente a las familias, tratar de encontrar escuelas de que, si bien a veces quedan un poco lejos de las casas y estos traen algunos inconvenientes, poder encontrar aquellas escuelas que tengan una población diversa. Esto va a implicar que disminuye la sensación de diferencia que tiene ese niño, va a estar sintiéndose mejor entre sus compañeros y, por otro lado, va a incidir también en el rendimiento académico. Elisa Rojas dice que ella fue tanta la exigencia que se puso a lo largo de tantos años para demostrar que era capaz que esto le quitaba energías para otras áreas de su vida. Pero esas otras áreas de su vida, como la vida social, la vida de pareja, etc., no existía porque estaba aislada. No la agrupaban, no la integraban. Tuvo que hacer todo un recorrido luego de su adolescencia o entre su adolescencia y su juventud para poder encontrar aquellos grupos de pertenencia y hoy sentir de que está en una sociedad que es más inclusiva y más diversa. Por otro lado, también dice que así como a ella la afectó, teniendo que demostrar que era muy capaz, con lo cual pasaba muchas horas estudiando y se terminó convirtiendo en una alumna brillante, lo que ella sabe perfectamente bien que le pasa a otros niños es que esta exigencia hace que fracasen en lo escolar y muchas veces queden hasta excluidos del sistema escolar. Lo interesante entonces es poder pensar el equipo de inclusión escolar, el equipo interdisciplinario y el maestro de apoyo. ¿Qué técnicas o recursos puede utilizar justamente para trabajar dentro de la escuela y dentro del aula o cómo preparar un aula con sus alumnos para recibir a un compañero o a una compañera que tiene la condición de una discapacidad? ¿Cuáles serían esas estrategias, esos recursos que se pueden utilizar y que también podríamos ir utilizando a lo largo del año lectivo y a lo largo de la trayectoria educativa justamente para poder permitir que haya una dinámica grupal que sea claramente inclusiva, de respeto por las diferencias, por una valorización de la diversidad. Trabajar dentro del aula, trabajar en la escuela y trabajar en la escuela significa no solamente con las personas que componen la escuela sino también con las familias. Esto es fundamental. Si pensamos claramente de dónde viene este capacitismo viene de larga data, pero también donde las familias claramente tienen estas creencias y cuando un niño llega a su casa y comenta que tiene un compañero diferente las preguntas muchas veces tienen que ver con esto cuánto es de diferente, qué es lo que le pasa pero habla, quién lo acompaña, cómo es van y consultan con la escuela, con las maestras o los maestros y existe también en esa creencia de que un niño que porta una discapacidad es decir, la discapacidad es intelectual puede nivelar al grupo hacia abajo entonces, en esta sensación lógicamente se producen situaciones bastante conflictivas donde la familia de ese niño con discapacidad que ya viene siendo aislada, marginada y teniendo que pasar por una serie de obstáculos y barreras encuentra también un nuevo hecho de discriminación de marginación y de una mirada acerca de qué puede producir tu hijo en contacto con estos otros niños que son normales todavía está esa creencia por eso me parece que es muy importante que en la formación del maestro de apoyo exista el conocimiento de estos recursos y de estas estrategias que hay muchas, tal vez muchas de ellas no son tan conocidas hay muchas estrategias para trabajar también en los recreos cuestiones del orden del jugar y de lo inclusivo que son sumamente importantes y ayudan finalmente a nuestro objetivo principal la inclusión de un niño o una niña con discapacidad en una escuela es una inclusión social fundamentalmente y luego escolar es decir que no debemos olvidarnos que lo más importante es que ese niño persiga en su inclusión las mismas, los mismos objetivos que perseguimos con cualquier otro niño cuando lo enviamos a una escuela entonces tal vez sea interesante desarrollar estas técnicas y estrategias de manera más explicativa y con más tiempo para poder trabajar sobre ellas hasta luego gracias